Con una feria artesanal celebran en Cozumel el Día Internacional del Turismo. El director de turismo en el municipio nos comenta al respecto. 27 de septiembre se conmemora tanto la isla de Cozumel como en todas partes este día tan importante. Y más para la isla de Cozumel que es la primera economía, el primer sector de la isla totalmente turística. En este evento que vamos prácticamente ya por inaugurar, lo hemos dividido en dos secciones, dos secciones importantes. Creo que es importante darle a conocer al turista toda la cultura que hay en la isla de Cozumel. Entonces hemos hecho, hemos organizado una serie de exposiciones de manera fotográfica y de manera escultural. Nos ha apoyado mucho, la verdad, el agradecimiento a la Canirac para la parte de la muestra gastronómica, a la Conalep. Nos ha ayudado mucho las diferentes direcciones, escultores, Hugo Jarano que está ahí con su fotografía. Vamos a estudiar un programa, hacer un programa piloto para desarrollarse, para reactivar todo este centro de la isla de Cozumel que hemos platicado. Que es un gran problema que hay, prácticamente los turistas vienen y no tienen nada que hacer. Entonces vamos a darle actividades, vamos a darle una serie de eventos que puedan estar disfrutando y puedan estar encomorando. Me dio mucho gusto hace ratito darme una vuelta y vi que la gente está ahí viendo el programa y que van a ver actividades en la tarde. Eso es muy importante, vamos a reactivar y empujar. Y la otra parte en la que se divide el programa, pues viene bien enfocado a hacer un honor a la gente que día con día va trabajando en esto, que es el turismo, todos los prestadores de servicios que están trabajando, que tienen el trato directo con la gente. Es muy importante también darles esa oportunidad, bueno, decirles, ¿sabes qué? Festejarles ustedes también, que bueno, tratan a la gente de excelente manera. El funcionario municipal reconoció que es necesario apuntalar las actividades turísticas de Cozumel y aprovechar el talento de los artesanos locales. Desde el inicio de la administración, el presidente Aurelio Joaquín siempre nos enfocó en darle prioridad al artesano cozumeleño. El producto hecho en Cozumel que tenga una mayor validez en las artesanías que se venden en la isla. Y así lo hemos hecho. Les hemos dado un mayor reconocimiento, un espacio para la gente que día con día, bueno, va trabajando con sus artesanías y va ofreciéndole a la gente. Tiene un mayor mérito del hecho de hacer nada más la comercialización y traerlas de otros estados, como bueno, como Guerrero, como Michoacán. La gente que está acá hay que fomentar a los artesanos, inclusive Desarrollo Económico ha estado trabajando para ver la manera de hacer las cooperativas respectivas, para pedir financiamiento, para que esta gente tenga un espacio digno para ir trabajando. Y nosotros como turismo ofrecerle todas esas artesanías a la gente que viene a visitarnos a la isla. Explicó que el gobierno municipal que encabeza Aurelio Joaquín González seguirá trabajando para reactivar la economía turística y comercial de la isla de Cozumel. Entonces todas las estrategias que hemos estado haciendo, bueno, no van a apuntalarse de una otra manera en esta temporada. Las reuniones que hemos tenido con las diferentes aerolíneas Continental, American Airlines, Delta, pues bueno, han sido enfocadas para una planeación para el próximo año. Yo creo que quede muy claro, todo lo que estamos haciendo ahorita va a ir enfocado a la temporada baja de mayo, septiembre y octubre. La iniciativa privada siempre tiene un nivel de planeación con muchísima anticipación, no hace las cosas de un día para otro. Es por eso que desde ahorita estamos haciendo los acercamientos para ver que el próximo año no nos afecte de una manera tan terrible como es este año. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias. Gracias. Gracias.